Música 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 Bienvenidos a un nuevo episodio de God of War 2 Continuamos con Kratos, ostias Vale Bueno continuamos con Kratos, me he dicho ostias porque estoy viendo aqui, esta cantidad de esqueletos se van a levantar Todos sabemos que se van a levantar Todos sabemos que cuando llegue a donde tenga que llegar Ah Que guay, y los tengo que matar antes de que Ah Eh, vale Los tengo que matar pero también tengo que seguir bajando Vale, vale, vale Muy guay todo, eh Muy guay todo, si, si, si ¿Cómo? Que se ha puesto Que se ha puesto a bloquear esto ¿Qué haces pedazo de perro? Pero bueno Si, si, si Ya veo, ya veo que esta aqui, ya veo que esta aqui Tranquilo Va, 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 va ¿Cómo? ¿Pero que es esto que de repente De... De... De repente dejan de... De... de formar el esqueleto entero y... Y se tiran Vale Va, 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 va Dejate, dejate de pegar, que esta pegando al aire Vale, me quedan pocos, quedan pocos Quedan dos rondas, no? Quedan cuatro ¿Que se han levantado dos? Si, yo diría que quedan pocos Vale Agarra, agarra Vale, 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 controlado, eh Controlado, controlado Ya han soldado, no? ¿Esto que eres tú? Que no te deshagas el cuerpo Ah, que hay que salir ya Ostias Si, no, me da tiempo, me da tiempo Ufff, que dices Que dices Que dices tú Me dices el principio, pero si no... Pero si, si, si había llegado ya de sobra Vale Vale, lo que ha pasado con eso es que de repente Eh, de repente, eh, le quedaba como Un... dos metros para caer y... 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 y ha caído Y ha decidido caer, así, de repente También te digo, es que... ¿Cuánto tiempo he podido perder yo? Intentando venir aquí a agarrar esto Tampoco he perdido tantísimo tiempo No, no, que no venga aquí con tonterías Tampoco, ¿sabes? Vale Agarra, agarra ¿Pero qué pasa, tío? Que le estoy dando y no se agarra ¡Madre mía! Vale, eh... dale, dale, dale Porque tengo que repetir esto Porque... me ha faltado un segundo, como mucho, para abrir la puerta ¿Qué tal? Me parece... me parece fallo, eh Vale Vamos, Kratos, vamos, Kratos Con gran... con ganas, con energía, de verdad Alegría de vivir, por favor Se han puesto a bloquear, se han puesto a bloquear arriba Lo que ha de entrar Vale Vale, quedan solo dos, tío, si es que esto está hecho, eh Esto está hecho Es que ni los mato Ni los mato, que ahí os quedáis No Espérate Espérate que todavía tenemos de la mano Espérate que tenemos de la mano Sí, 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 sí ¡No! ¡Que pensaba que lo había matado! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, 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 no Voy a llorar, de verdad, que pensaba que lo había matado Y el gilipollas se había... deshecho Pues no, pues igual no es tan fácil, amigos Pues igual no es tan fácil esto, eh Igual no es tan fácil esto Igual no es tan fácil esto, eh Igual no es tan fácil Que sí, que sí, que sí, que sí Rápido, 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 que muera Joder, tío, pero sí Acabo de matar a dos Vale, lo que no puedo perder tiempo es en... Agarrar esto, ¿sabes? En agarrar esto de vuelta y empezar a bajar otra vez En eso no puedo perder tiempo Y tampoco en que me esté pegando el esqueleto y en que este de repente se levante La de que se tumben, la de que se tumben, tío, esa debería estar prohibida, esa que es, tío Esa que jugada eres tú Ya no te deja de rematarlos, tío Y acabas perdiendo un montón de tiempo Pero, tío, a Kratos tampoco hagas el imbécil, ¿sabes? Que ya había soltado Agarras, agarras, Kratos Vale, ahora, rapidísimo, tengo que matarlos y abrir Y quedaba uno, ¿eh? Y quedaba uno que yo no sé de dónde ha salido ese Y quedaba uno que yo no sabía de dónde había salido ese, menos mal que no me ha pegado Uff, me he puesto un poquito de eso, ¿eh? Me he puesto un poquito de eso, ¿eh? Déjate ya de música de tensión, tío Déjame un ratito de libertad, ¿no? De... de admirar el paisaje, de... Como sé, de disfrutar de... de vivir, un poco Ahora mismo no estoy disfrutando de vivir, ¿eh? O sea, por lo menos es tan sencillo, ¿no? Esto lo agarras así un poquito y lo tiras Ostias Deja que la rabia de los titanes alimente tus ojos Eh... ¿tú esto eres? Pero... vosotros, ¿qué pasa? ¿Vais a tocar mucho los huevos aquí? Para, dispara Hola, aquí estoy Aquí me tenéis Aquí me tenéis Hostia, pero ¿cuántos enemigos van a salir de ahora? Venga, sí Convérteme en piedra, convérteme en piedra Venga, aquí te espero, aquí te espero Aquí te espero Ah, venid más, venid más Vos a la mano, venid más Vos a la mano, venid más Me pego más No, me vas a convertir en piedra Venga, venid más Venga, venid más ¡No! ¡Eres gilipollas! Estaba agarrando y me estaba moviendo para que te movieras Para que te movieras por ahí Menos mal que nos ha muerto No sé qué está haciendo ¿Me dejas saltar por aquí? Vamos a ver Eh... Ya, ¿y ahora cómo sigo? Espérate porque ahora mismo no veo ni cómo sigo Ni veo nada, yo estaba agarrado a una cuerda ¿Dónde está la cuerda? No hay cuerda ahora Que ahora hay que ir por aquí No lo he visto Rápido, rápido, rápido Ah, mira, si me venís a molestar aquí en la pared, mejor Os tiro Venga, mejor aquí Os tiro No faltéis derrota a dos Es más rápido Uf, estoy a punto de llegar a los 30.000 orbes, eh ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Coño o qué? ¿Me voy a matar a 800 enemigos y me van a venir a otros 800 ahora? ¿Este qué es? Este es el camino de matar a los 3.000 enemigos, ¿no? Encontré la última hermana Esta es la hermana de los 3.000 enemigos A ver, anda Pero poco más Para allá Aquí, ¿qué? Eh... ¿Y esto? ¿Puedo ponerse el objetivo aquí? Vale, el objetivo aquí Que he chocado, tío He chocado con... Con la lava que estaba allí Vale, no me había fijado que es zona de... Vale, por aquí podemos ir ahora Pero no me había fijado en los vapores de la lava Las cenizas del Fénix Solo el fuego lo liberará Las cenizas del Fénix Que son las de ese jarrón de ahí arriba Para resucitar al Fénix Debes colocar las cenizas en el fuego Tengo ahí una palanca Y las cenizas... Y las cenizas son... Esa jarrón, vaya Lo han dicho Tenemos un camino a la izquierda Otro camino a la derecha Y aquí hay una palanca ¿Eso qué es? Vale, esto es para colocar las cenizas en el fuego Cuando yo haya quitado la... La reja de... Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Supongo que tendremos que ir por este camino de la izquierda Porque... Que os vais a levantar, ¿no? Sí, sí, ya sabía Que ya sabía yo Una vez los esqueletos Una vez los esqueletos No se están pasando yo aquí un poquito con tanto enemigo y tanta historia ¿Qué voy a llevar? ¿Esto qué? Antes de hacer nada quiero... Evaluar las opciones Entiendo que tengo que ir al fondo Vamos al fondo ¿Pero eso qué es? A ver He llegado ahí ¿Y qué? ¿Cómo no me... ¿Cómo no me haces el autoguardado con este tío muerto? ¿Ahora qué pasa? ¿Cabas? ¿Ves que muera aquí? Tiene la pinta que voy a morir más de una Voy a tener que estar matando al tío este ¿Pero estás en coña, tú? Se ha salido Se ha salido, ¿eh? Error... Error garrafal, ¿eh? Error garrafal Error garrafal este A ver si lo entero Activo esto Y... Alguna otra cosa voy a tener que activar, ¿no? ¿Esto es una blanca? ¿Esto es una manivela? Y luego están los cofres esos ahí No, calma, ¿eh? Voy a intentar no morir más ¿Esto qué? ¿Esto puedo destruir yo aquí algo? Uy Vale, dos de ellos han muerto Vale, ya es un avance Muy buenas Pero... Que se ha levantado del suelo cubriéndose ¿Me explicas eso? Venga ya, patugas ¡Ah, amigo! Mira aquello Aquello igual está interesante, ¿no? Hostia, me he equivocado Vale, 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 vale Espero, espero Me he equivocado Vale, evidentemente Lo que tengo que hacer Es parar el tiempo ¡Oh! Espera, espera, espera Que creo que lo había Bueno Bueno, me daba tiempo de cogerlo Da igual No pasa nada Ah, mira, joder Si me puedo fijar en las cadenas Si las cadenas me marcan tiempo Ah, la próxima vez fijo las cadenas Las cadenas de ahí delante Me marcan tiempo Ah, que mientras cojo el cofre Que mientras cojo el cofre Se fuma el tiempo ¿Y eso por qué? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene Que mientras yo cojo el cofre No, no tiene ningún sentido ¿Por qué mientras cojo el cofre Esto no tiene ningún sentido ¿Acaso si dejo el R1 pulsado? ¿Quita? ¿Eh? No sé, no le veo el sentido Vale, voy a hacer una cosa Bueno, voy a decir una cosa Se ha cogido los dos cofes aquí Ya lo tengo Voy a parar mucho más el tiempo ¿Para el tiempo? No veo qué es lo que tengo que hacer No veo qué es lo que tengo que hacer Ah, joder, la manivela Ha sostenido el saludo de Boreas Vale, espérame, espérame, espérame Eh... Voy a matar a alguien 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 Oh no, por favor Por favor, otra vez me voy a matar a alguien No me voy a matar al tío este, tío Y ya no a este, a los otros dos Otras que eran Morir, morir, morir Vale, paso de coger los cofes Pero paso, paso muchísimo de cogerlos Me he equivocado, no, me he equivocado Vale, necesito A ver, a ver la jugada esta Necesito Activar la palanca Parar el tiempo Girar la manivela Salirme ahí Volver a activar la palanca Volver a parar el tiempo Y hacer el recorrer Vale, voy a pasar de coger los cofes Porque si no voy a poner aquí mucho Y no está Para el tiempo Ahora Paro el tiempo Que me va a servir de poco Porque tengo que hacer la manivela Si esto pasa al límite Ahora, que va bueno No sé si eso está Lo suficientemente abierto Vale Vale, tampoco necesitaba que estuviese completamente abierto Y con que estuviese algo abierto parando el tiempo Puedo poder pasar Bueno Me he quedado sin coger los dos cofres Una pena Parece que ya nos acercamos al final del juego Y ya te ponen cositas más complicadas, ¿no? Te ponen cositas ya que tienen otro año Quizás esos cofres se pueden coger de alguna forma Quizás se pueden coger de alguna forma Con lo estado parando el tiempo Yo no voy a probar esa forma Yo no voy a probar eso A ver, música de 7 enemigos aquí, gordísimo, ¿no? Activa esto, no sé para qué servirá, pero... ¿A tiempo? No, no, no da tiempo A ver qué yo me enteré Veo que hay varias salas Me he dejado matar, ¿eh? Me he dejado matar porque no estoy entendiendo nada Esto es hoy arriba Sí, de eso... Eso lo he visto Eso lo he visto Si ahora la pregunta es... Si la pregunta es ¿Qué tengo que hacer de aquí? ¿No me da tiempo a abrir una puerta? ¿No me da tiempo a activar la palanca? Me tengo que comer golpes, sí o sí He subido aquí No sé Si ahí me puedo subir todo lo que yo quiera Es que no tengo forma de esquivar esto No puedo esquivar esto de ninguna forma No me estoy enterando de nada Madre mía, hemos llegado a un punto en el juego En el que no me esté enterando De nada Hemos llegado a un punto señores En el que yo ya no sé lo que hacer Es que no tengo ni idea Vale, si me pongo en una de las plataformas estas Vemos que aquello baja y no sé qué Ya ¿Y qué hacemos con eso, amigo? ¿Y qué hacemos con eso? Eh, tengo algún poder que haga algo No, no tengo ningún poder que pueda hacer nada aquí Tengo la lanza La lanza está muy bien Pero No veo esto nada, claro ¿En qué punto empiezo a tirarme llamaradas? Vale Y ya esto se mantiene Ya esto, veis que es algo que se mantiene contigo ¿Qué me da tiempo de hacer? La pregunta es ¿Qué me da tiempo de hacer? Hay una sala a la derecha Hay otra sala a la izquierda ¿Qué me da tiempo de hacer? ¿Me da tiempo de abrir esto? No, no me da tiempo de abrir esto No me da tiempo Lo más rápido, eh Lo más rápido posible Yo no puedo darle más rápido a esto No puedo saltar tampoco el fuego Activo esta Ah, que tengo que activar esta Y luego esta Aquí necesito algo, no sé Estoy intentando Estoy intentando Ahora estoy intentando Sacar alguna conclusión Intentando a ver si carga No sé por qué no me carga el vídeo Este de mierda ¿Puedes cargar el vídeo, por favor? ¿Puedes cargar el vídeo este de ¿Qué tengo que hacer aquí? Hay algo atrás ¿Me he dejado algo atrás? ¿Me he dejado nada atrás, no? A ver No puede haber algo tan atrás Para que yo arrastre hasta aquí No, imposible Está claro que en esas dos plataformas Tengo que poner algo Porque tampoco puedo parar el tiempo No, no, no he visto nada Que me indique que yo pueda parar el tiempo No puedo parar el tiempo Espérate que es que igual puedo parar el tiempo Y no me he enterado No, 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 aquí Sí, sí Aquí puedo sacar yo el amuleto Todo lo que me da la gana Que yo aquí no voy a parar nada Vale, ahora mismo Tirar para adelante Es tirarme a morir Porque sí Aquí me está faltando a mí algo No puedo saltar por encima de esto No, no puede ser tan difícil esto Lo voy a intentar enganchar a la pared Uff Soy llana, sí, señores Malo Soy llana, sí, señores Malo Vale, no sé qué mierda pasa en el móvil Que no me carga esto Así que voy a ponerlo En el orador Que si carga, ¿qué le pasa, tío? ¿Que es mi internet? ¿O qué está pasando aquí ahora, tío? Que no me he cargado los vídeos ¿Qué pasa? Vale Vale Vale, tengo esto puesto, chicos Estoy intentando averiguar Cómo se pasa esta parte de aquí Vale Ya está, chicos Vamos a intentar averiguarlo A ver qué A ver con qué nos ilumina aquí Nuestro compañero Compañero, el del juego completo Con qué nos va a iluminar Por favor, ilumínanos con tu sabiduría Bueno, por lo visto Ha llegado los cofres esos Que yo no he sabido llegar Bueno, eso no es relevante Lo que es relevante, amigo mío Es que me enseñes Estamos moviendo una estatua Hay una estatua Que se puede mover ¡Joder! ¿Qué se podía mover esta mierda? No sé No sé No, 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 no sé No me he dado la sensación De poder moverse Ni me había fijado Que eso estaba ahí Vale Esto me tapa No lo cubre de fuego Sí, pero la tira para atrás ¡Hostias! Bueno O sea, para atrás Se aparece el enemigo ¡Vale, vale, vale! Vamos Vamos a ver Estos no van a estar apareciendo Indefinitamente, ¿no? Aparecerán unos cuantos Para molestar Y ya está, ¿no? Vamos Si me dice que estos Están apareciendo Todo el rato Tenemos un problema Muchos estáis saliendo ya ¿Eh? También estén dando orbe Recordad que Eso, bueno Positivo Dejáis Suficiente tengo Con que me estén viendo Las chamanadas Salen más Que salen más Que me dejéis en paz ¿Eh? Ya, ya, ya en este punto No, 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 no Otra vez dos Pensaba que yo solo quedaba uno No me digas que no me han dado orbes Ay, 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 ay Que no me están dando orbes Ay, que no me están dando orbes Que esto va a ser así Que esto va a ser así Voy a llorar Que te mueras ya ¿A quién se le ha ocurrido Hacer esto así, tío? Sí, venga Sí, venga Pero, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Que me dé algo aquí? ¿Qué queréis? ¿Que me dé algo? No voy a abrir Ni voy a abrir eso ni nada Que voy directamente al final Pero es que no me puedo ir al final Con este pegándome Bueno, eso por lo menos me ha dado orbes Pero me estoy convencido De que me va a salir otro Voy a llorar No puedo estar pendiente No puedo estar pendiente de esto No puedo estar pendiente De que me estén atacando Ya, ya dejarán de atacar Joder, ya dejarán de atacar O ya me aguantará la vida Vale, ¿qué he conseguido con esto? He conseguido activar una blanca ¿Va a asociado un temporizador o algo? No me entero de nada Algo he activado Ah, joder Igual he bajado esto, ¿no? Que antes esto estaba Estaba alto Igual, igual es eso Vale, que me dejen pasar Al menos un momento El fodecito El fodecito de los huevos ¿A que me matan? ¿A que me matan? Dame vida, por favor No me la digas No me la digas Vamos a matar a este Rápido, rápido, rápido Antes de que me venía El fodo ¿Vale? Dame vida, anda Dame vida, dame vida Dame vida Dame vida, tú Dame vida Venga, jarrón en su sitio No puedo más No puedo más No puedo más Estáis acabando con mi salud Venga, tú No quería enganchar el esqueleto Pero bueno Esta parte está siendo de enemigos Muy pesada ya Muy molesta Venga, las cenizas del fénix Al fuego Al fuego Ah, sube la lava Eso Va a aparecer el fénix ahí de repente Sí Sí Sí, sí Sí, sí Aquella parte de allí Tengo que ir para allá Vamos a suponer que sí Yo me di ahorita ¿Qué? Seguimos un poco Voy a seguir un poco ¿Vale? Como hemos estado un poquito Y que no se nos quedado un poquito Pillados Vamos a seguir un poquito más ¿No? No he hecho casi nada ¿No lo ves? Pues camino de los 35.000 ¿Eh? Ah, que por aquí no es Sí, digo ¿Por qué no es que suba? Porque había vapor Si es que estos enemigos ¿Para qué? ¿Para hacerme perder el tiempo? Son enemigos Muy flojos, tío Venga, ¿qué? Todo me inquieto Venga, te van a todo Dime que es un ojo de gorgona Por favor, que me suba ya la vida Nada, plumos de fénix No hay ojo de gorgona ¿Dónde se han parecido Los ojos de gorgona en este juego? ¿Eso qué hace? No he mirado Si he mirado algo a la derecha No da igual El cañón de la base De la fénix He equivocado No quería hacer eso He intentado activar la estatua Ah, ahora de repente Eso ha subido A ver, yo aquí tengo que poder Hacer algo Pero eso es el que Yo he hecho esto por hacer, eh Yo he hecho esto por hacer No sé si hay que llegar al Siento yo que hay que llegar ahí arriba ¿Era por aquí? No sé por dónde es, eh Estoy viendo la aventura Creo que voy a tope de vida No parece que sea por aquí Por aquí no es Por aquí no es Creo que voy a ir hasta allá arriba Hasta el instrumento ese Para tocarlo No sé por dónde Entiendo que esto Esto no No se destruye No es por ninguna De las dos puertas Eso Está claro Esto No sé cuál es la utilidad De esto ahora mismo Esto no es una plataforma Y aquí veo que hay una zona Que hay una escalera y tal Pero no llego ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Y esto? Vale, esto creo que no es para la trampa Al fuego al principio Yo aquí puedo parar el tiempo Ya ¿Paro el tiempo y qué? Bueno, el tiempo y no llevo nada Si choco con el Fénix Me quemo Me hago daño No creo que tenga que Paralizar al Al Fénix No sé ¿Qué tengo que hacer aquí? Tenemos aquí al Fénix Tengo que llegar ahí arriba, ¿no? Yo lo que interpreto Es que tengo que llegar ahí arriba Hostia, es que tengo esto Para abrirle la boca a este Hostia, es así Es así que no me lo espero ahora Vale, no me complique mucho el camino Que solo tengo que subir Al piso de arriba, ¿sabes? Joder Había saltado para intentar saltar en el sitio No para volverme Hombre, mira, un ojo de gorgona Que decía que no he encontrado a ninguno Venga, subimos ahí la vida Venga, nos agradeces A ver, sube Subimos y ¿qué? Subimos y Guardado de partida con salud y magia Aquí sí Aquí sí vamos a dejar el episodio de hoy Seguimos Chicos, como por favor No sé, está aquí el Ave Fénix No sé qué hacer con el Ave Fénix No sé qué intentan que ahora mismo Pero bueno, está aquí Esperamos en el siguiente episodio Chao Game over Game over Game over